Muy buenas noches señoras y señores Sean bienvenidos a un noticar los más en esta semana Claro está, tenemos que hablar del proceso post electoral Podemos decir que han habido muchas irregularidades Y definitivamente la oposición está unida en que han habido irregularidades Luis Abinader por el PRM entiende que debió obtener más votos Guillermo Moreno por Alianza País Entiende que debió obtener más votos Soraya Quino por el PUM no entiende de dónde salieron tantos votos David Collado ha sido la mayor sorpresa yo creo Una victoria arrolladora como alcalde del Distrito Nacional Dijo que lo primero que va a hacer es prohibir conciertos de noche En el anfiteatro Nulín Sanjay Ya sabemos por quién votó Yolanda Martínez Además de eso, él dijo que le va a entregar el anfiteatro al Ministerio de Cultura Y los politólogos indican que lo que él más deseaba hacer era coger el anfiteatro de almacén Y guardar ahí la piscina de Huibia, brillante navidad y los animales del Soboberto Pero por el mono no caben Felipe Bautista ganó de manera arrolladora Tan arrolladora que obtuvo más votos que votantes Impresionante Algo nunca antes visto En la historia de la humanidad Más votos que votantes Felicidades Lo que logró fue impresionante Le adjudicaron 170.274 votos Más de lo que él había realmente sacado La Junta Central dijo que eso fue un desliz Un error Que disculpen Eso lo comete cualquiera Y la reclamación vino de parte del mismo Felipe Bautista Que le mandó una nota a la Junta Central Electoral Diciendo señores Lo mucho hasta Dios lo ve Devuélvanse que se pasaron O sea porque un voto está bien Cien votos una locura Pero bueno Pero 170.000 Eso hasta en Bolívar es mucho 170.000 Bolívar es duro pasa peso Y eso da hasta pasa acá a Omega de la Calza Señores Tenemos que hablar ahora De un caso muy interesante Y es el caso De Francisco Fernández Nosotros dentro de todo este proceso de elecciones Hemos establecido Récord Guinness Él hizo el récord Guinness De la huelga de hambre Más corta de la historia de la humanidad Francisco Fernández Candidato alcalde por Santo Domingo Norte Del PRD Hizo una huelga de hambre Como de cuatro horas Que vaya al médico Vaya al médico Que eso fue un peligro para su salud No comió por cuatro horas Él básicamente después de comida Dijo De aquí a la cena Yo no como más Si no aparecen esos votos Si no aparecen esos votos Yo no me diendo Carajo Bueno sí Fue básicamente una huelga de merienda Que el hombre hizo La Junta Central Ante una amenaza tal Parece que ya está cediendo Porque fue una amenaza muy grande Y cuando le preguntaron Por qué paró la huelga de hambre Él dijo Fue que me dio hambre Así que Por este lado Recuerden por favor Que este domingo Yo voy a estar en el hotel Catalonia Haciendo el show de las madres Desde 12 a 6 de la tarde Es un pasadilla Con buffet y todo el mundo Y hasta yo Hasta él El lunes 30 Estoy en Punch Karaoke En Santo Domingo Este Y haciendo también El show de las madres Por motivo del día de las madres Así que Señoras y señores Esto fue El Noti Carlos De esta semana Gracias Por su intervención Nos vemos la semana que viene Bye bye